¿Ya están bien prendidos o no? Como que ya los escucho un poquito más prendidos que hace rato Si yo digo familia, ustedes dicen alzada, familia, familia Si yo digo alzada, ustedes dicen familia, alzada, familia, alzada, familia ¿La seguimos o qué transas los pozos? Yo también no me sentan que me voy tranquilazos Hoy están aquí en la tormenta para mojarles de este jambar ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cántalo ya! hoy Gracias por recibirnos aquí en mi casa también Yo nací aquí igual que ustedes Y qué pinche son Recibirlos de nuevo y que me reciban a mí En su casa, mi casa Hip Hop de calle Pero esta madre no solo es un concierto wey Esto es un espectáculo de Hip Hop Y no un espectáculo de Hip Hop ¿Dónde va la mano wey? La mano va en el aire ¿Sí o no? ¿Qué tranza wey? ¿Lista la clica o qué? Ahora sí traemos todos los poderes wey Suéltala carnal Mano aquí, vamos a margar Esta mente desgazada, pero Ya Si un trago hay caballos Una locura la metatura andando en el espacio Con perras y perros se forma el clan Y ya me resiento en un palacio Bomboy, andan bomboy Bomboy, nos vemos Si tú cuando estás haciendo Eso que no soy más que un simple Venle dando leche y las bolas de lo pisando Estás profesional, no te puedes andar ganando O llegas preparado o te vas directo al bando Para ver perfectamente quién es el que está ganando El tiempo El tiempo De chapano y de la cuadra Esquiza bandana De asadas, tibanas De mente son los hijos En tu luz Te doy patada Se apercibe que ofrecer a quien te quito mexicana Dos hijos de marihuana Para andar al nivel Disfruto la parranda Y parezco fumar pastel Ya por ahí Y la ciudad Y pasarla bien Si no te llames Soy Si Mi trabajo me ha costado ganarme el respeto Se trata de sumar De talento y ser discreto Niño me dejo Se me detenejo A las barras y no le puse ¿Qué? Si un trago hay caballos No lo curará Me la cura andando en el espacio Como dice Con el matrimonio No se ponen las Dicamente en tu lugar Convoy 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 Si el timano Te está latiendo Eso que no soy más y un simple ¿Qué más del culpable Te traje al pase Pa' que no se Termine la fiesta Y siga la base Deje atrás a los demases Andate en caminaces Igual Es tan mezclo lo que hace Pa' que no se Ah Yo desde niño Quise ser barbero Decía no ser melo Me corto bolivia y lelo Me fue de maravilla Toto te he tomado el pelo Yo con mi gato Me he ganado tanto Tu prendelo De piso Sin freno Le pongo el nitro Qué bonito El éxito Sabe rico Soy el torero De tu generación Estoy curioso Soy rápido Ya tomas Tu no que Tiro Piso Cabeme la puerta Bien Traigo ganas de esta fiesta Bien Bien Traeme dos muchachas Sofino Como bien Levante esa mano La magia es que Que trajo en caballo no lo juzgará, en la cura tanto en el espacio, como un perra, el perro se formará, la mesa enciende como un balazo, dice, oh boy, oh boy, oh boy, chico de boy, cuando te salgo al viento, pienso que no soy más culpable, chale nulo, chale nulo, soy un chale nulo, chale nulo, soy un chale nulo, chale nulo, soy un chale nulo, oye, guanato, que me hagan, dímelo, chale nulo, soy un chale nulo, chale nulo, soy un chale nulo, vamos, oye, guanato, un gran aplauso, a ti, 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 a ti ¡Gracias!